Hola Leo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Búscanos en Google Horóscopo parejas Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Parejas de Leo esta semana, novios, enamorados, esposos Ambos están muy activos, muy inquietos, pero quizá cada quien por su lado Llegados a este punto, la relación obviamente tiene un problema Porque aunque se mantengan espacios de libertad Una pareja en buenas condiciones busca siempre pasar más tiempo juntos Estar uno al lado del otro Si eres hombre Se diría que a veces prefieres la presencia de personas extrañas antes que a tu pareja Esto revela una crisis que puede ser mayor o menor en la medida de Cuánto haya avanzado este sentimiento en ti Tu pareja percibe ya esto y le causa tremenda tristeza Deberías tener muy en cuenta su sentido al respecto Si eres mujer, lejos de considerarlo un problema A veces para ti esto es una ventaja Porque te permite también encontrar tus propios espacios Tus propios contactos, tus propias relaciones Tener una vida paralela Si crees que esto te resuelve la vida Bueno, allá tú Pero yo te digo que esto a la larga va a generar una brecha tan grande entre ustedes Que quizá nunca se pueda cerrar Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Leo esta semana, los que están solos no tienen pareja Posible aventura amorosa con una persona al trabajo Estos entornos suelen propiciar este tipo de situaciones Pero mezclar el placer, el amor Con aquello que le paga uno las cuentas Que le lleva comida a la casa Es un error Si eres hombre Lo que ocurre es que hay en ti un vacío tal que La selectividad ya se ha perdido Algo así como Lo que venga lo tomo Y ya está, no me hago más problemas Es válido Pero ello no quita Que igual Sea una situación Potencialmente conflictiva Actúa con prudencia y sabiduría entonces Si eres mujer Sientes que en el grupo te escudas En el tumulto en el cual ocurran estas situaciones Estarás protegida Quizá nadie se percatará No serás el centro de atención Si y no Porque a pesar de que haya muchas personas en tu centro de trabajo Y nadie esté aparentemente fijándose en nadie En la práctica no es así Así que ten mucho cuidado No hagas que tu nombre esté en boca de todos Al amor se le puede encontrar por otro lado Dinero, finanzas, negocios Esta semana para ti Leo Ten cuidado con propuestas aparentemente magníficas Pero que entrañan severo riesgo Estas personas pueden incluso tener algún tipo de contacto ilegal Poco claro Directamente ilícito Eso es lo que menos necesitas Porque te puede poner en una situación sumamente comprometida E incluso asumiendo responsabilidad de terceros Que sería lo más triste Por injusto Por innecesario Protégete en las finanzas Trabajador dependiente profesional de Leo esta semana La fuerza de tus ideas Superará el pesimismo de un superior Porque le plantearás las cosas con Tremenda calidad Claridad Y un inesperado ejercicio de la docencia Tienes mucho para dar Mucho que enseñar Y los que te rodean Mucho que aprender Obviamente Incluido este superior Aunque no lo quieras reconocer Pero no importa Tú haz lo tuyo Para evitar que te culpen Por no haber advertido antes Del problema que estaba en ciernes Defiéndete Y de esa manera crecerás en el trabajo Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot Privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito Girando Al lado de nuestras fotografías Y nombres Es donde debes ingresar Si te gustó este video Pulsa Me gusta Y compártelo En todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito al canal Este es el momento Listado Incluido Agosto �ale 銀ание